Y la reiteración Ahí estuvo un par de ráfagas Y otra vez La mirada del referir Hacia Cajas de como fue caminando Hacia la esquina Escuchame Ojo con la mano larga Esa es la izquierda Y la está tirando ahí Ahí escuchando la esquina Interesante Interesante Y un choque de cabezas Bueno, wow Que pelea, de verdad Que pelea Donde me dejaron los caramelitos Inclamado el pómulo Van a poder apoderar Manos el Puma para ver si van a los intercambios nuevamente Vamos con todo Que están en juego Para estos dos combatientes No le da la presión Está muy bien utilizando esa cintura El Puma Muy buena pelea Cajas y con la derecha el gancho Lo pone contra las cuerdas Es peligroso Lo que nos envían saludos Campeón Domino La derecha Buena Martínez va por él Va a atacar en los últimos segundos Así vamos a hacerlo Y la reiteración Estancia y acechando a Estancia Martínez llegaba después de tres golpes en Cundinés ¡Oh! Paso Paso Tremendo Clarito En el rostro De Martínez al cuerpo en dos ocasiones De nuevo ¡Ay papá! ¡Qué operación! ¡Qué operación! ¡Y a eso! De Argentina ¡Se le vio! ¡Oh! El Puma Martínez en el centro del ring Listo para continuar Combinaciones salvajes De lo del mundo A ver Per ¿Cómo estuvo tu sal? Puma correlando Sin cesar ¡Oh! El Puma Martínez Olvídate Estamos viendo ahora ¡Ay papá! Pasando golpes Ahí estaba Otro Luego cruzado Intercambiando ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Doble! Vamos 18 y parió la abuela ¿No? Ahora ya ha cortado Ancajas ¡Oh! La derecha otra vez Sangrando ¡Oh! Ahí tuvo un par de ráfagas Ancajas Pero Contendiente de las 115 libras Mirando esta pelea Casuto Yoka Cayo Estrada Chocolatito González Al que le enviamos un riego Combinaciones de hasta 5 golpes Tremendo ahora el argentino Sigue con los open En la corta distancia ¿Qué le queda? Ahí van de poder a poder Nuevamente En el medio del ring Ancajas Chava y Puma Tienen condición física Y no Frontera Al cuerpo Bueno Se la está rifando Ancajas También Cintura ¡Oh! ¡Papá! Una segunda versión Un round del puma ¡Oh! Martínez Buena bomba de izquierda De la gallardía Que tiene el peleador Filipín ¡Oh! 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 La cuerda compone por ahí Ataca el argentino Respo Ese claro El mejor golpe ¿No? Golpe Tres minutos Sí No se puede aventar ahora el puma ¿No? Todavía peligroso El cuerpo Y estos espacios Estos lapsos Que le queda un minuto El penúltimo round ¡Oh! ¡Oh! Cuidado ahí Palón Tropezaron Guardias encontradas ¡Oh! Martínez Y luego Cuando parece que No le quita ¡Oh! Pumpa de derecha Vande por ahí Tiempo Dos minutos le queda Con 20 ¡Oh! La izquierda Bueno El ataque del argentino Vamos La izquierda Electrizando la noche ¡Oh! Tres Cuatro Y hasta cinco ¡Oh! ¡Oh! Izquierda La derecha Del puma La derecha Descena de pie ¡Aplauda! Luego de este espectáculo Que nos han dado Se sube a las cuerdas Se siente ganador Y todavía El undefeated I.B.E.F. Júnior Berenice Sonora Hacia la mirada De referir Hacia encaja De cómo fue Caminando Hacia la esquina Escucha Mirano Ojo Con la mano larga Esa De izquierda Que te tira Que te está tirando Ahí Viene ¡Vame agua! ¡Vame! Ahí Escuchando la esquina ¿Cómo estamos? Yo de hueco ¿Estamos bien? Bien ¡Vame! Estamos tomando un periodo Vamos ¿Ee? ¿Buen estados? 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 ¡Buen estados! Interesante Interesante Está cambiando los dos Bien ahí El juego de cintura El coma Y un choque de cabezas Bueno, bueno, qué pelea, de verdad, qué pelea, dónde me dejaron los caramelitos. Inclamado el pómulo, van a poder apoderar, manos en Puma para ver si van a los entercarios nuevamente. ¡Wow! ¡Vamos con todo! Porque están en juego para estos dos combatientes y arriesgando, no le da la presión del pómulo. Ahí está muy bien utilizando esa cintura el puma. Muy buena pelea. Decaja así con la derecha el gancho. Lo pone contra las cuerdas. Es peligroso lo que nos envían saludos. Campeón, dominio la derecha, bueno. Martínez va por él, va a atacar en los últimos segundos. Así vamos a hacerlo. Y la reiteración. Distancia y acechando a Distancio. Llegaba después de tres golpes en Pumbinas. ¡Oh! Paso, paso tremendo. Clarito. En el rostro. De Martínez al cuerpo en dos ocasiones de nuevo. ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oper! ¡Ahora! ¡Ya eso! ¡Una Argentina! ¡Se le vio! ¡Oh! El puma Martínez en el centro del ring listo para continuar. Combinaciones salvajes. Esto es lo del mundo. A ver, Per, ¿cómo estuvo? Puma correlando sin cesar. ¡Oh! El puma Martínez. ¡Oh! ¡Mirante! Estamos viendo ahora. ¡Oh! ¡Ay, papá! Pasando golpes. Ahí estaba. Luego cruzado. Intercambiando. ¡Cuidado! ¡Doble! Vamos 18 y parió la abuela, ¿no? Ahora ya ha cortado a Ancajas. La derecha otra vez. Sangrando a Guantajas. ¡Oh! Ahí tuvo un par de ráfagas a Ancajas. ...con tendiente de las 115 libras. Mirando esta pelea. Casuto, Yoca, Cayo Estrada, Chocolatito, González, al que le enviamos un riego. En combinaciones de hasta cinco golpes. Tremendo ahora el argentino. Sigue con los Opens. En la corta distancia. ¿Qué le queda? Ahí van de poder a poder. Nuevamente. En el medio del ring Ancajas. Chava y Puma tienen condición física y no... Frontera. ¡Oh! 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 Bueno, se la está rifando Ancajas también, eh. ¡Cintura! ¡Oh! ¡Ay, papá! Una segunda versión. ¡Oh! ¡Oh! Lo ganchó ahí el ground del Puma. ¡Oh! Martínez. ¡Buena bomba de izquierda! De la gallardía que tiene el peleador filipino. ¡Oh! 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 No se puede aventar ahora el Puma, ¿no? Todavía peligroso el cuerpo. Y estos espacios, estos lapsos. Que le queda un minuto el penúltimo round. Cuidado ahí. Balón, tropezaron, guardias encontradas. ¡Oh, qué open! Martínez y luego cuando parece que no le queda. ¡Oh! Tiempo. Dos minutos le queda. Con 20. ¡Oh! La izquierda, bueno, el ataque del argentino. La izquierda. Electrizando la noche. Tres, cuatro y hasta cinco. ¡Oh! ¡Oh! La izquierda. La derecha. Del Puma. La derecha de ese lado de pie. ¡Aplauda! Luego de este espectáculo que nos han dado. Se sube a las cuerdas, se sube el ganador. Y aún así, el undefeated I.B.F. Jr. ¡Señores y señores!